Yo creo que las redes sociales, desde su aparición, hace más o menos 20 años atrás, de alguna manera ha roto algunos esquemas, algunos paradigmas que estaban bien establecidos. Por ejemplo, antes, ¿de qué se hablaba? De un emisor y un receptor. Ahora lo que se habla es de varios emisores, varios receptores, y hay una especie de interacción. Ahora podemos tener la posibilidad de conversar con el periodista, con el que elabora las notas. Antes no podíamos. No mucho, podría ocurrirse en la radio. Si bien las redes sociales nacieron como una especie de generar vínculos de amistad, porque esa era la idea de un inicio, no formar comunidades en sí de estudiantes universitarios. Pero luego esto ha ido cambiando. Y ahora, por ejemplo, las redes sociales lo utilizan las empresas, lo utilizan instituciones religiosas, instituciones públicas, y también lo utiliza el periodismo. Entonces, algo debe estar bien claro es que las redes sociales no nacieron para formar parte del periodismo. El periodismo, de alguna manera, se ha visto obligado a utilizar las redes sociales. Ha ido, pues, la lectoría de medios, o en general las audiencias de los medios tradicionales, han ido disminuyendo. La televisión es otro ejemplo. Los jóvenes de hoy en día, no sé cuántos de ustedes, ven cada vez menos televisión. La televisión generalista que estamos acostumbrados a ver en nuestra generación. Todo lo ven en la internet, en su teléfono, ¿no es cierto? Sintonizar un canal local, por ejemplo, no es algo que se le ocurra a un joven. Esa es la verdad. Si sintonizan, bueno, sintonizan determinados programas. Si tienen cable, están enchufados a vía o a medios, canales de fuego. Eso ahora ya ha cambiado. El tempo histórico, es decir, la sensación de cambio que todos tenemos, que varía de acuerdo a nuestra edad, a nuestro ingreso económico, al lugar donde recibimos, etc. Las personas tenemos distinta sensación del tiempo que pasa. El tiempo ahora se ha vuelto terriblemente inmediato. Más bien habla de la inmediatez, como una de las características de la prensa actual. Yo recuerdo cuando la prensa tenía claramente definido el espacio de las actuales y las inactuales. Entonces, siempre la inactual era la parte seria, la parte que existía más investigación, que podía salir en cualquier momento. En algunos casos servía hasta el relleno, pero era parte del prestigio del diario, también incluyendo los inactuales. Ahora, la actualidad se vuelve inactual inmediatamente. O sea, ya no podemos estar con la misma noticia, inclusive en minutos, en segundos. Es rápidamente varía esto. Gracias.